Se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días, ya casi tarde a todos. Gracias Xavi y Jacobo por tener a bien invitarnos aquí a esta jornada, en este día tan fantástico que tenemos aquí en Barcelona. Mi nombre es Alberto Merino, un matiz, sí soy ingeniero, por desgracia no de desarrollo, no me importaría, pero vamos, algo más básico que me dedico al marketing, me encargo del marketing, del producto de camiones aquí en Mercedes-Benz España. Bien, pues voy a hablar de camiones, en concreto, como veis ahí, bueno, ese es el primer vehículo de la historia, 1886, el señor Gopli Deinler creó, bueno, pues esta maravilla, ¿no?, que ha cambiado al final, pues el desarrollo de la vida, pero efectivamente desde sus inicios, pues mucha gente no creía en esto, ¿no? De hecho, bueno, ahí tenés al canciller Guillermo II, ¿no?, que para él, pues pensó que el caballo iba a seguir siendo el medio de transporte, no solo él, nuestro propio fundador, el señor Gopli Deinler, ya auguró, ¿no?, que la demanda de vehículos nunca superaría el millón de unidades, solamente nosotros ya vendimos más de un millón y medio el año pasado, con lo cual, pues bueno, como vemos, pues los tiempos cambian, han pasado 130 años, acabamos de ver con la presentación de Gonzalo, pues que están surgiendo, y es necesario, ¿no?, surgen alternativas o otras metodologías, efectivamente el transporte, pues es muy ineficiente, o sea, todo lo que ha dicho es perfectamente correcto, y es así, y, bueno, el mundo cambia, el escenario cambia, y por tanto, pues bueno, nos tenemos que enfrentar a nuevos retos, ¿y qué vemos hoy? En el transporte pesado en las mercancías, ¿con qué nos vamos encontrando? Bueno, pues la realidad, hay algo evidente, que es claro, que es el tema de la concienciación ambiental, la reducción de emisiones, ahora comentar algo de esto, ¿no?, porque es cierto también que hay mucha desinformación en el tema, ¿no?, cuando alguien habla de, pues el transporte parece, bueno, que el camión al final es el gran contaminante, y hay otros muchos actores, y otros muchos elementos que contaminan igual y que forman parte de lo mismo, ¿no?, pero cuando hablamos de emisiones, en el transporte se regula, de momento en el transporte pesado hay una norma, que es la norma euro, que regula las emisiones contaminantes, pero que es diferente a la regulación del CO2, hoy por hoy todavía el CO2 en el transporte pesado no se regula, está al venir, o sea, ya a partir del año que viene se empezará a trabajar, pero lo que es una realidad, hoy estamos en la norma euro 6 de camiones, o sea, el mejorar las emisiones contaminantes en camiones implicaría penalizar el CO2, por eso no se va a avanzar en ese sentido, sino que ahora las nuevas políticas provienen por el control del CO2, ahora hablaremos del tema. ¿Propulsión alternativa? Pues por supuesto, a ver, es una realidad que hoy por hoy, pues por suerte o por desgracia, seguimos y dependeremos del gasoil, hay aplicaciones como es el transporte urbano, el transporte regional, donde ya va habiendo alternativas, de otros elementos, pero sigue habiendo, y de hecho, pues es la parte más importante del transporte, que es la larga distancia, donde hoy por hoy sigue sin haber una alternativa que sea eficiente, rentable y válida, ¿no? Si podemos hablar de gas, podemos hablar de biocombustibles, el tema eléctrico, bueno, ahora entraremos un poquito en detalle. El vehículo autónomo y conectado es el tema central, ¿no? Lo que estamos hablando en esta jornada es algo que llega, ya está ahí, de hecho, bueno, lleva ya, nosotros llevamos ya cuatro o cinco años trabajando en ese sentido, ¿por qué? Bueno, pues porque se puede demostrar que es más eficiente, se puede llegar a mejorar la eficiencia, al final el control del tráfico, ya lo veremos después. Políticas de transporte, bueno, pues a nivel europeo y por hoy nosotros como fabricantes, a ver, tenemos que tener claro el transporte multimodal, hay que ir a ello, evidentemente, o sea, no podemos luchar contra, ya nos gustaría que todo fuera transporte por carretera y vendiéramos muchos camiones, pero evidentemente, pues por una serie de factores ambientales, económicos, etc., pues es necesario pensar en otros métodos. Pero bueno, no por ello, lo que tenemos que ser, de alguna manera, tener claro dónde es eficiente cada medio de transporte, por mucho que queramos potenciar el tren, potenciar el ferrocarril, pues lo que está claro que en cierto tipo de tráfico, pues el ferrocarril es más caro, es más ineficiente, etc. Entonces, hay que ver bien dónde es eficiente cada método y dónde tenemos que trabajar. Las masas y dimensiones, ahora lo estamos viendo, hace cuatro días que hemos aprobado en España la norma de los, pues las 60 toneladas, los megatracks, conjuntos aeromodulares, ahora se vuelve a hablar otra vez de las 44 toneladas, bueno, pues es un gran reto, que al final es la gran pelea entre cargador-transportista, el cargador, evidentemente, quiere más capacidad de carga, el transportista quiere esa capacidad de carga, pero quiere que se la paguen, pues bueno, ahí está la gran lucha. ¿Y cómo afrontamos nosotros desde Mercedes-Benz este tema? Pues bajo este paraguas que veis aquí, que se llama Road Efficiency, es nuestro leitmotiv, es nuestro claim, que básicamente tiene tres pilares, que son los tres pilares en los que vamos a trabajar en los próximos años. La optimización de costes, el TCO, hoy por hoy, dentro de lo que es el costo de un vehículo, más del 30% es el combustible, entonces todo lo que sea mejora en optimizar el combustible, pues va a significar al final una reducción de costes. Ahí voy a comentar algo del tema de la propulsión eléctrica, donde ya se está trabajando y ya hay vehículos. El tema de la seguridad es un pilar fundamental para nosotros, la seguridad al final es rentabilidad, es eficiencia. Aquí, bueno, pues, por ejemplo, en Alemania, un vehículo que equipa sistemas de seguridad, es de sentido común, que tiene menos riesgo de sufrir un accidente, con lo cual la prima de seguro es menor. Aquí en España, pues, como somos así, pues al final es un vehículo que cuesta más caro, con lo cual paga más por el seguro, con lo cual la gente, pues, los clientes, el tema de la seguridad y la inversión aquí, pues cuesta, ¿no? Y lo último, el tercer pilar y por donde viene todo el futuro, que es el tema de la conectividad. En nuestro caso la conectividad se llama UpTime, ya desde el 1 de marzo de este año estamos comercializándolo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues, como digo, conexión. Un vehículo tiene más de 400 puntos o sensores de los que toma información, como curiosidad. Un camión hoy por hoy conectado, pues, tiene prácticamente 10 líneas más de software que puede tener un avión comercial. O sea, la cantidad de electrónica y el software que ha embarcado en un vehículo, pues, es bestial. ¿Y qué es lo que funciona o para qué vale este tema de conectividad? Básicamente la prevención de averías. Es algo que parece futurista, pero como digo, es algo real. Cuando un elemento de un camión se nos rompe, antes de que haya llegado esa rotura, pues, hay una serie de indicios, de elementos que van ocurriendo hasta que ese elemento se rompe. Entonces, si nosotros somos capaces de registrar en todas las roturas de ese elemento todos esos indicios previos que ha habido, pues, cuando nos ocurra un indicio futuro, vamos a saber que esa pieza va a romper, ¿no? Entonces, como digo, pues, hoy por hoy el propio vehículo está circulando, va a detectar si alguna de las piezas que lleva algún componente va a sufrir una avería, automáticamente va a haber una interconexión, una conectividad entre el vehículo, la flota y el taller. El taller va a llamar automáticamente a la empresa, va a decir, señor, se le va a averiar esta pieza, la quiere parar en la ruta, automáticamente desde el taller puede hacer acopio de esas piezas que van a romper, con lo cual lo que estamos haciendo es optimizar, es decir, que el vehículo esté, para lo que tiene que estar, que es transportando y movimos en la carretera y minimizar todo lo que no sea eso, o sea, minimizar el paso por el taller, minimizar los tiempos, etc., ¿no? Pues, ese es el objetivo que hablamos de explotación y donde, bueno, comentaremos algo de vehículo autónomo. Muy breve, para que veáis lo que estamos haciendo en camiones, es decir, trabajamos y trabajamos muy duro, nos importan las emisiones, hemos hecho muchísimo por ello, ahí vemos un poco la evolución de dónde hemos venido, fijaros, camiones de 1960 con un consumo de 50 litros y unas emisiones de en torno a 150 gramos por tonelada y por kilómetro. Hoy estamos en camiones que consumen por debajo de los 30 litros, hablo de camiones de larga distancia, camiones de 40 toneladas, con unas emisiones de 50 gramos de CO2 por cada tonelada transportada. Un matiz, y por poner ejemplos, el mejor de nuestros vehículos, un turismo, de los que nosotros mismos vendemos, un clase C, está emitiendo en torno a 100 gramos por kilómetro para una carga útil de 500 kilos, es decir, por tonelada transportada emite 200 gramos, cuatro veces más que un camión. Pero es que una furgoneta, una Vito, de las que nosotros comercializamos, nuestra mejor Vito, está emitiendo 400 gramos de CO2 por tonelada, es decir, ocho veces más de lo que contamina un camión. Esto lo digo, pues bueno, cuando se implantan políticas de restricciones al tráfico, etc., también que tengamos en cuenta y que tengamos presente qué es lo que contamina y en qué grado. Tampoco es tan malo el camión. Emisiones contaminantes, las normas euro, ahí podemos ver desde principios de los 90, cuando se implanta la norma euro, prácticamente hemos eliminado las emisiones de partículas y de NOX. Esto todavía en los turismos, en las furgonetas, está por llegar. En cambio, desde 2014 que entró el Euro 6, pues como viene ahí, un 97% de erupción de la NOX y un 99% de las partículas. Es decir, prácticamente, como dicen algunos por ahí, el camión casi que limpia el aire de la ciudad. Electrificación. Bueno, pues evidentemente se ha comentado por ahí, las necesidades del transporte se van a incrementar, lo comentaba Carlos, es decir, hace falta un modelo. Es decir, si vamos a transportar más, hay más toneladas kilómetros en la carretera, o somos más eficientes, o al final pues esto no es sostenible, ¿no? Y está claro que hay que buscar alternativas. Pero son realistas, hay alternativas realistas. Como digo, en ciertos segmentos sí, en otros no. A nivel del transporte urbano, ya está logrado. El gas natural, por ejemplo, es algo que ya desde hace mucho tiempo, en las ciudades, en todos los servicios urbanos, se está utilizando, es menos contaminante, menos CO2, menos ruidoso, alternativo relativamente, no deja de ser un combustible fósil. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos como viable a futuro? Pues evidentemente la electrificación. Se habla del hidrógeno, nos quedará mucho por llegar y por ver el hidrógeno como un combustible real, utilizándolo, llegará. Es el auténtico vector, ¿no? Que puede ser energético. Pero a día de hoy lo único que vemos, y lo más viable, es el tema eléctrico. En camiones de distribución ya existe. Nosotros comercializamos, no en la gama Braceres, en la gama Fuso, que pertenece a Daimler. Ya tenemos camiones de 3.500 kilos, de 7.000 kilos eléctricos, con una autonomía de en torno a 100 kilómetros. Y ya empezamos a trabajar en la distribución. O sea, esto ya empieza a tener sentido para la distribución regional. Camiones 100% eléctricos con una autonomía de en torno a los 200 kilómetros aproximadamente. Es decir, la ruta que habitualmente puede hacer un camión en una distribución normal. Este año empezamos ya con las pruebas. Ya hay 20 unidades que se empiezan a probar en Alemania, en clientes. Y probablemente en 2018 tengamos ya unidades para comercializar de vehículo eléctrico. El segundo aspecto de que hablaba en Route Efficiency, el segundo pilar, la seguridad. Desde Mercedes nos importa mucho, trabajamos mucho en la seguridad. De hecho, esto es un esquema de accidentología no pertenece a España, son datos de Alemania, más o menos recientes. Pero ahí se ve que más de la mitad de los accidentes de vehículos industriales pesados son o bien por salida de carril o por alcance. Bueno, pues ya en camiones la propia legislación obliga desde noviembre de 2015 a que los vehículos tengan que llevar un sistema de control de carril y un sistema de frenada de emergencia. Sistemas que, vuelvo a repetir otra vez, todavía no son obligatorios, ni siquiera en turismo ni en furgonetas. Pues en los camiones ya lo son. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues a trabajar en el resto de elementos donde podemos tener un efecto como fabricantes. y que además son los más vulnerables, como son los peatones. ¿Qué tenemos en este sentido? Pues este año lanzamos al mercado un sistema de frenada de emergencia. No hay otro fabricante que disponga de esto. Si el conductor, por cualquier motivo, no actúa en tiempo, el propio vehículo es capaz de detenerlo ante un obstáculo y detener al 100% el vehículo. Y como novedad, en esta cuarta versión lo que incorpora ya es la detección de peatones. Entonces, la visibilidad en un camión no es la misma que un turismo, va más alto, es diferente, con lo cual es muy complicado ver peatones y sobre todo en el tema urbano, pues hay mucha descentología con ciclistas, peatones, etc. Pues con un sistema de estos somos capaces de detectarlos y evitar esos posibles siniestros y averías. El segundo sistema que presentamos este año, igual somos el primer fabricante que lo incorpora, es el asistente de giro. Es un sistema, esto hay vehículos, turismos que ya disponen de este tipo de sistemas, pero sobre todo, y lo mismo por tema de visibilidad, es complejo cuando vas en el camión, pues cualquier elemento que te venga por los laterales, pues esto a través de un sistema acústico y visual, te va a avisar y te va a indicar que tienes algún tipo de obstáculo en tus inmediaciones y que tengas la precaución para no atropellar. ¿En qué se basa todo esto? Pues se basa en tecnología que tampoco es nueva, es tecnología radar que lleva ya muchas décadas en el mercado. Todos nuestros camiones ya vienen equipados con estos sistemas, dos radares frontales, como es un radar de corto alcance, 70 metros, 120 grados de cobertura, y un radar de largo alcance que cubre hasta 250 metros y 18 grados. Un radar lateral para el asistente de giro que cubre todo lo que es los laterales del vehículo, y al final, pues lo que tenemos es un vehículo que tiene perfectamente monitorizado todo su entorno, es decir, el camión ve y sabe todo lo que tiene alrededor. Al final, esto es la base de la conducción autónoma, es decir, ya son los elementos, como digo, en torno al 70% de la tecnología que requiere o que monta la conducción autónoma, ya hoy por hoy está embarcada en un vehículo. Para entrar en detalle, ¿qué es la conducción autónoma? Pues es una realidad. ¿Qué lleva un camión autónomo? Los mismos radares del sistema de seguridad, como hemos visto antes, dos radares, una cámara estéreo, un sistema de comunicaciones de V2V, V2I, vehículo que os comunica un vehículo, vehículo con infraestructura, y la interconexión de todo esto. Pues con todos estos elementos, al final, lo que conseguimos es, por lo que ahora está tan de moda, que es la conducción autónoma. ¿Por qué invertimos en ese sentido? Pues como decía al principio, la conducción autónoma garantiza al final la eficiencia del transporte. Ejemplos tan simples como el control del tráfico, el control de la velocidad. Hoy por hoy, pues un camión, gracias al Internet de las Cosas, si el poste de la señal de velocidad indica esa limitación, el vehículo va a reconocer y automáticamente se va a poner a la velocidad que indica la vía. O un vehículo que estuviera averiado en el arcén, ese vehículo está emitiendo una señal de avería, lo va a detectar el camión y automáticamente va a cambiar su trayectoria, su rumbo, para poder evitar ese obstáculo. El resultado que es el Highway Pilot, o sea, es un piloto automático, esto no es nada nuevo. Nosotros calculamos que en torno a 10 años puede ser una realidad ya que esté en las carreteras. Tampoco hay que asustarse, cuando hablamos de esto con transportistas, claro, muchos se frotan las manos, dicen, me voy a quitar los choferes de en medio. Todo lo contrario, es decir, va a seguir habiendo choferes. Entonces, cuando uno monta en un avión ve que en la cabina hay dos señores con una elevadísima preparación, no uno, van dos, y nadie se asusta porque vaya con un piloto automático. Esto al final es muy parecido. El chofer seguirá asistiendo, tendrá que tener la formación que tiene hoy, además de nuevos conocimientos en sistemas, en comunicaciones, etc. Como digo, ya no es de ahora, ya en 2014 empezamos las primeras pruebas con vehículo autónomo y voy a terminar con un pequeño vídeo de un minuto. Fijaros que este vídeo ya tiene tres años, es decir, estamos hablando de algo de futuro que ya hace tres años está publicado. Esperamos, cualquier vídeo lo pueden ver en internet los múltiples vídeos que hay de conducción autónoma. Gracias. 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 Bueno, y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención.